Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Algo con R. Ya abrimos espacio a la primera entrevista aquí en Algo con R FM La Tribu y es nada más y nada menos que con una amiga de la casa. Moni Santino, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar en casa. Bien, exactamente, contenta y cálida como en casa. Sé que sos de venir a la mañana a Charco de Arena. Vengo a Charco de Arena, hacemos una columna de Deporte y Género que es de la nuestra, la nuestra Fútbol Feminista. Exactamente. Es la organización de la que soy parte y tenemos ya un vínculo amistoso con Pauli y con las compañeras de Charco. De Charco, está bueno. Moni, además de cofundadora y coordinadora de la nuestra Fútbol Feminista es profe de Educación Física y de Ciencias Biológicas y DT Nacional de Fútbol, además de Periodista Deportiva y Militante Feminista. ¿Todo eso? Todo eso. ¿En una sola persona? Todo eso. Espectacular. Moni, ¿viste el partido de ayer? Sí. ¿Vos fuiste jugadora de fútbol? Fui jugadora. División Primera en All Boys entre el 97 y el 99. Sí. ¿Digo bien? Muy bien, perfecto. Bueno, me interesa tu conducción de jugadora de la AFA, ¿qué te pareció el partido de ayer? Teniendo en cuenta además que es un clásico que fue en Córdoba, con dos hinchadas, como hace mucho no sucedía, y futbolísticamente estuvo bueno. Me parece que hubo... A mí me gustó. Bueno, primero que haya dos hinchadas, quiero decir, como futbolista, que es importantísimo, que no es lo mismo. No, claro. No es lo mismo cómo influye el estado de ánimo en la visión cuando salís a la cancha. Yo jugaba en los 90, nunca jugábamos a cancha llena. Claro. Venía a vernos nuestra familia, pero el impacto de un estadio lleno y de hinchadas cantando repercute. El fútbol tiene también mucho que ver con el estado de ánimo, muchísimo. Total. Hay días que vos sabés que vas a jugar bien ya antes de salir a la cancha, ¿no? Que hay ahí como una predisposición. Y creo que para Boca fue... Bueno, salió mejor. Creo que lo gana por... Bueno, jugó muchísimo mejor el segundo tiempo que el primero. Me parece que el técnico acertó. Del planteo que le había hecho de Michel y a lo que hace él, me parece que ahí gana ampliamente el técnico de Boca, ¿no? Tácticamente gana Martínez. Sí, sí. En la forma como se venía viendo el partido. Boca viene haciendo eso. Boca viene planteando distinto a los partidos, ¿no? A lo que eran sus tradiciones. Y está jugando muchísimo mejor, ¿no? Total. Como encontrándose con un estilo, con una forma de juego que hacía mucho, no le pasaba. Y River pareciera que tuviera como un complejo. Porque River tiene un plantel extraordinario. Extraordinario. Lo que hace el diablito Echeverri en la jugada en el primer gol, el gol de Borja, es tremendo. Cómo conduce en esos metros, ¿no? Cuando pasa a mitad de cancha, el contragolpe es perfecto. Sí. Pues sí, bueno, es un pibe re joven, ¿no? Como eso. Está jugando un súper clásico. Hay pocos jugadores que en esos últimos tres cuartos de cancha, con la pelota dominada en un clásico, toman buenas decisiones. Muy buenas decisiones y lo hizo muy bien. Entonces, vos ahí decías, bueno, River se lo lleva puesto, tiene más plantel, tiene más riqueza técnica. Sin embargo, no sé, pareciera ahí que hubiera alguna especie de complejo o no sé qué es. No pasó. Pero eso no pasó y Boca le fue ganando el partido por bandas, por la disputa en la mitad de la cancha. Creo que hizo un extraordinario partido, y ahora no me acuerdo el nombre, el jugador que empieza con Z, Zenón, ¿ves? Sí, en Boca. En Boca. Hizo un partido extraordinario. Sin Edín Zenón. Hizo un partido extraordinario. Extraordinario. Yo soy gallina, te lo voy a, te quiero aclarar, a mí me duele un poco sacar el tema, pero quería conversar un poquito con vos en tu condición de DT. Yo soy de Vélez, así que estoy enloquecida. Claro, vos jugás mañana. Pasa que, claro, hay quienes están escuchando en vivo y quienes van a ver esto en algunos días, esto les va a quedar viejo ya. Probablemente el resultado de Vélez ya lo tengan. Moni, me interesa que le cuentes a quienes todavía no conocen, al menos sintéticamente, qué es la nuestra fútbol feminista. La nuestra es una organización, es un colectivo, es una juntanza, que es una palabra que empezamos a escuchar a algunas compañeras colombianas y nos gusta mucho, que data del año 2007, que cuando llegamos al barrio no íbamos con la idea de lo que somos ahora. Y creo que eso es algo muy interesante de contar porque fue como armándose y evolucionando en el tiempo, como si fueras armando un rompecabezas. ¿Ustedes llegan ya con la demanda de la comunidad de queremos jugar al fútbol o llegan y la detectan después? No, llegamos puntualmente con esa demanda porque quien nos pasa la aposta de un grupo de adolescentes es una entrenadora estadounidense que se llama Alison Lasser, que estaba en Buenos Aires como de paso por una beca como socióloga, para hacer su tesis como socióloga. Como todas las estadounidenses tienen una formación en fútbol, porque lo tienen incorporado al sistema educativo, a la escuela, bueno, no tiene nada que ver con nosotros, es otra cosa. Yo no digo que sea mejor, es otra cosa. Pero lo tienen más de chicas que de una ventaja. Claro. Entonces ella no podía entender cómo nos costaba tanto jugar al fútbol acá, en un país en donde cada esquina veía algo referido al fútbol y nuestra forma de hablar. El fútbol es mucho más que lo que pasa en la cancha, en Argentina. Entonces, un poco por eso y otro poco porque quería aprender a hablar español, entró a la 31 a la mano de una amiga y armó un equipo de fútbol. Para fines de 2007, ella se volvía a Estados Unidos. Entonces, era bueno, quiero que estas pibas se queden con alguien. Nos habíamos cruzado los Juegos Evita. Yo venía de una experiencia de laburo municipal en la provincia de Buenos Aires con un programa de fútbol que servía para convocar adolescentes y trabajar cuestiones que tuvieran que ver con la salud sexual reproductiva, los derechos. Entonces, bueno, nos encontramos y llegué al barrio un poco porque ella se iba, pero ahí había que dar vuelta a la página y hacer algo, bueno, nuevo, ¿no? Como el instinto. Siempre fútbol y algo más. O sea, fútbol y un segundo cordón que también el fútbol a veces es excusa, pero a veces es protagonista, pero en cualquier caso arma, comunidad, fortalece un tejido y atiende otras cuestiones que son extrafutolísticas. Exactamente. Exactamente. Ahí el primer problema era, bueno, cómo nos hacemos de un espacio de cancha para poder entrenar. Claro. Nosotras usamos la cancha del barrio Güemes, la Villa 31 tiene sectores, barrios. Sí. Muchísimos, digamos, históricamente es así. Ahora la Villa va a pasar un montón de cosas porque se cumplen 50 años del asesinato del padre Mujica. Claro. Y va a haber una cantidad de cuestiones con eso y en estos días se está revisando mucho la historia, ¿no? Claro. Y siempre te encontrás con cosas que te sorprenden. Sí, es muy interesante traer el pensamiento de Mujica a hoy, ¿no? Y la vigencia en algunas cuestiones. Entonces esa cancha de Güemes estaba casi siempre ocupada por varones. Claro. Entonces cómo hacíamos y se empezó a correr la bola, nos íbamos juntando en la mitad de la cancha, alguna vez nos agarramos a piñas con los pibes, pero la conquista de ese territorio, que es el espacio público más importante de la Villa, donde nunca se va a construir una casa, por más necesidad que haya, es como una línea de cal que es sagrada. Y es un claro en el medio de un barrio muy denso de los que no sobran. Exactamente. Hay por lo menos nueve o diez espacios así en la cancha, en la villa, no sé si me quedo corta ahora porque empezaron a aparecer más. Pero qué significaba ahí un grupo de mujeres a la vista del barrio, apoderándose de ese terreno. Y eso fue lo que, bueno, resignificamos y creo que es la piedra fundacional de la organización. A partir de ahí empezaron a llegar compañeras. Nunca publicamos un aviso, ni en época después, posterior de redes sociales. Fue como una especie de red que se fue armando de conocimientos, de gente que nos conocía y empezaba a venir. Un poco las heridas de cada una traía de no haber podido ser tratada como futbolista en su vida. Los encuentros plurinacionales ahora de mujeres lesbianas en ese tiempo no eran encuentros nacionales de mujeres. Pero eso que pasaba en la cancha, poder instalar un entrenamiento que a medida que fue pasando el tiempo fue de calidad. Que hoy somos 165 más o menos, nos dio el último conteo. Divididas en categorías, mini cadetas, juveniles, adultas, compañeras que tienen 6 años, 7 y otras que tienen 50. Que el derecho a jugar les implica una cantidad de cosas en su vida cotidiana y después están esas que son futbolistas y que posiblemente sigan su carrera en algún club de AFA. Pero jugar dos veces por semana en el barrio para una mujer, una diversidad, que desde niñas trataba como adulta, que asumió tareas muy pesadas, que el tiempo libre, el placer, el ocio no entra en ningún lugar de la agenda en momentos en que hablamos en el feminismo de las tareas de cuidado. Bueno, para nosotras es una muy buena manera de construir feminismo villero y popular. Una pequeña revolución. Y una pequeña revolución, sí. Quien dice esto es Mónica Santino, parte de la coordinación de la Nuestra Fútbol Feminista y también directora técnica nacional de fútbol. Moni, me interesa preguntarte por diegologías. Ah, qué hermoso. De la Cátedra Maradoniana. Esto es espectacular. 18 encuentros, 18 temáticas, 18 docentes. Un espacio formativo que organiza la revista Meta. Nombro algunas de las 18 personas. Fernando Signorini, Ariel Scher, Gabriela Zaidón, Daniel Arcucci, Bruno Napoli, que entiendo ya tuvo su primera clase. Tuvo su debut la semana pasada. Exacto, que fue el primero de todas las clases. Sí. Estuvo acá hace algunas semanas. Nadia Fink, Ariel Penisi, Ayelen Puyol, Fabián de Aloysio, Cora Garmaric, entre otros y otras. Me interesa preguntarte acá, si querés agregar alguna cosita más para quienes están del otro lado y sepan de esta cátedra, que la mala noticia es que ya arrancó y que está colmana de cupos. Me interesa saber qué temática vas a dar vos y con qué tiene que ver, claro. Y es espinosa la que me toca, pero la abrazo con todas las contradicciones que supone, porque bueno, amar a Diego es todo eso. Agarro el eje de Maradona, feminismo y diversidades. Caramba. Que en un momento, después de la muerte de Diego, hubo algún debate para dentro del feminismo, si se lo podía reivindicar o no, querer o no. Y bueno, no sé si ese debate está saldado. No abogo por esa forma de debatir donde se cancela y donde no hay posibilidad de intercambiar nada y enseguida viene la agresión, que es un poco lo que nos está pasando generalmente hoy en la política y cómo eso se ha degradado, que creo que es uno de los fundamentos para que tengamos el tipo de gobierno que tenemos ahora. Pero más allá de eso, creo que es muy interesante pensar a Diego como un punto de partida para hablar de los feminismos populares. Es un tipo que, bueno, tenía 60 años. Claro que machista, claro que creado en un sistema absolutamente patriarcal, claro. Pero hay montones de cosas de Diego que sirven para poder mirarte al espejo, porque la deconstrucción y todo lo que decimos creo que nos convoca a mujeres y a varones y a diversidades. Digo, de ese espejo no se salva a nadie. Mirá. Nosotras mismas tampoco. Entonces, como crecimos en un sistema así, nos parece que Diego es eso, ¿no? La posibilidad de abrir puertas que son muy incómodas, son muy molestas, y siempre reivindicar a esa persona que se paró frente al poder desde su origen villero, del que nunca renegó, donde también había una cantidad de mujeres, digo, sus hermanas, su mamá, y algunos pasos que Diego dio en ese sentido que fueron disruptivos. Besar a Canigia en la boca, pelearse con Pasarela públicamente cuando Pasarela prohíbe o dice, en mi selección no hay homosexuales, ni hay pelo largo ni aritos. Bueno, montones de cosas donde Diego, más allá de todo lo que Diego era, dio ese paso. No es defenderlo a capa y espada sin que te entre una bala, todo lo contrario, es poder abrazar esa contradicción y pensar como varones que, como se dice ahora, no la ven, o tienen todo eso muy lejano, quizás esa figura le sirva para verse así a sí mismos. Absolutamente. Y a nosotras también, ¿no? Entonces creo que es interesante, a mí me toca ahí creo que por el 13 de junio la clase, pero nada, me hizo muy feliz la invitación, porque amar a Diego es amar al fútbol, es amar a este país, es defender nuestra identidad, nuestra soberanía, y Maradona significa todo eso. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, me pregunto, Moni, ¿cómo estás viendo vos? Te saco un poquitito de Diego y del fútbol estrictamente, porque recién mencionabas, bueno, al pasar, que esto que vos decías de la cancelación, de alguna manera tiene que ver con el signo de lo que nos gobierna, pero me voy un poco antes, sin esa definición, y si vos tuvieses que explicar por qué en este momento nos está gobernando un tipo que, a diferencia de lo que vino ocurriendo con gobiernos anteriores, tiene un discurso tan agresivo, tan cruel, que viene, si se quiere, de alguna manera, a por una venganza, como si fuese, bueno, la venganza de quienes fueron humillados, si se quiere, en los últimos años, décadas. ¿Vos cómo lo explicás eso? ¿Por qué tenemos este fenómeno o este grupo de personas gobernando? Te hago la pregunta sencilla. Es fácil. No sé, no sé si puedo dar en el clavo con esto. Yo observo un sector grande de la sociedad, que no sé las razones, por hartazgo, por hastío, por montones de respuestas o necesidades que la democracia parece no haber cubierto, y sobre todo en los últimos gobiernos, hace que se haya puesto así, cruel, inhumana, que no le importe nada. Claro. Creo que la pandemia hizo lo suyo. Creo que no terminamos tampoco de resolver esa etapa, que nos cuesta un montón hablar y que simplemente pasó. Sí. Como, bueno, listo, no sé, me dio una ducha y salí. No sabemos bien cómo salimos de ahí. Y nos estuvimos como ocho o diez meses encerrados, ¿no? Sí. Encerradas. Fue como durísimo. Vimos morir un montón de gente cercana. Fue un estado de guerra, era como estar en una guerra, ¿no? Nos pasó todo eso también. Entonces, no sé si ahí hubo algo de eso, un caldo de cultivo, más la montaña de cosas no resueltas. No resueltas de, bueno, la democracia, los problemas que la democracia tuvo. Había. Entonces, me parece que ahí, que este presidente es un reflejo también de una parte de la sociedad. Cuando vos revisás redes sociales, ¿no? O se te ocurre postear algo que en realidad estás contando algo que hacés. La catarata de agresiones es una cosa, bueno, me ha pasado, no en el nivel de algunas compañeras políticas, que están mucho más expuestas que nosotras, pero nos ha pasado. Sí. En feminismo en particular, más los derechos humanos, son un lugar de ataque en este momento. No sé si doy en el clavo, pero me parece que hay una cuestión que pasa por ahí, porque ese discurso de odio, de exclusión y de no me importa, lo escuché también en el barrio. Claro. Te quería contar por eso. En febrero creo que fue, ustedes se deben acordar, cuando se viralizó ese video de Jorge Macri, cuando desalojan la feria, está enfrente de la terminal y aparece una rata, que se salió por todos lados por la rata. Por la rata. Que eso también es una locura, ¿no? Está como si, bueno. Ese día había gente en el barrio festejando. Mirá. Y esos feriantes son villeros, como esas personas que festejaban. Era, sí, esa mugre, eh, sacalo de ahí, bueno. Y cada uno se da risa de la rata. Aparte, son los que están laburando, los que están en la feria, además. Sí, sí. Ni siquiera. Sí, y laburando con, no sé, lo mínimo que tenían en la casa. Claro. Yo, bueno, ahí, ¿no? Me quedé muy triste ese día, digo, ¿cómo damos vuelta a esto? Porque eso está dentro del barrio también, que vos decís. Bueno, los barrios populares, por lo general, se caracterizan por la red, por la organización comunitaria. Que no es que nos siga pasando. Claro que pasa, pero tenés todo eso adentro también. Sí, sí, sí. Ahí también, está en todos lados. Y esa es la gran pregunta, ¿qué hacemos con esto ahora? Todavía la estamos transitando. Quiero preguntarte, Moni, antes de cerrar, por la figura de Juan Román Riquelme. Ah, también. Sabía que iba a ser sensible. Claro, sabía que iba a ser sensible. No soy bostera, pero lo adoro. Porque hace poco, en abril, se cumplieron 23 años del topo yillo. Sí. Que fue la primera manifestación expresa en el medio del escenario del fútbol. Política. Política, tal cual. Contra quien era su propio presidente, en ese caso, Mauricio Macri. Quien recién, en 2001, no había incursionado, ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, como jefe de gobierno. Recién estaba haciendo sus primeras experiencias, creo que de un partido independiente vecinal, para presentarse acá. Y vaya si boca le sirvió. Exactamente. ¿Qué mirada tenés sobre Román, que hoy ya está en otro lado? Ya está fuera de la cancha, desde el palco como presidente, y también diciendo sus cosas. Creo que así como pisaba la pelota, parecía que tenía como una especie de lengua en el botín, que la envolvía. Política, que era un tipo que manejaba los tiempos del partido, que se había que aguantar en un córner porque Boca iba ganando y había que defender. De esa manera lo hacía un chabón que se defendía con la pelota, una cosa maravillosa. Total. Creo que está en extinción ese tipo de jugador, o que ya no hay más. Cuando yo era muy chica había algo parecido a él, que era Willington. Ajá. El cordobés Willington lo vi jugar muy poquito, yo era chiquita, pero mi abuelo y mi viejo se volvían locos con Willington. También un flaco alto que la pisaba. Sí. Porque esos son una especie. Y hay toda una cuestión, un mito, que igual yo creo que es algo cierto, que el tipo se paraba en los lugares de la cancha donde había sombra. No, no corría. Claro. Bueno, hace poco tuve una discusión con un estudiante de periodismo deportivo que casi se enojó, le pareció una herejía, que yo dijera que el fútbol no tenía nada que ver con lo atlético, y que la rapidez era mental. ¿No? Bueno, está todavía esa discusión. Sos de esa línea. Sí. Porque hay... Para mí el fútbol atlético físico es mío, me gusta. Yo entiendo, tenés que entrenar, no podés ir... Eso está descartado. Puchero vino y voy a la cancha, que será también una fábula de otra época. Claro que no. Pero no me interesa un tipo que, no sé, que nunca puede parar la pelota y pensar. No sé, no me parece. Bueno, de ahí se planteó toda una discusión. Hablamos de Bochini y hablamos de que seguramente Diego, cuando le hace el gol a los ingleses, que tarda, creo, como 11 segundos en recorrer 50 metros, eso lo dice siempre el profe Signorini, él dice, si lo poneras con los cuatro defensores ingleses en una carrera de 50 metros, Diego hubiera salido último. ¿Cuál fue la rapidez de Diego que ninguno lo pudo agarrar? ¿Por dónde pasaba la velocidad? Bueno, son las cosas que plantea el fútbol que puedo quedarme discutiendo hasta la madrugada o charlando, porque me gusta mucho. Entonces creo que esa velocidad mental que tiene Román en la cancha la tiene con la palabra y la tiene para conducir. Y creo que es un conductor político maravilloso, porque en estos tiempos tan difíciles, con decir, el poder está en que la gente te quiera, y en esa caravana tremenda que armó la boca, ganándole a Macri con todos los fierros que Macri tiene, haciendo que Macri no vaya a votar, con toda la gente de boca, o la gran mayoría por lo menos de su lado, me parece que es un conductor político impresionante y que le encuentra una vuelta a estos tiempos que parece que en política no podemos. Hay discursos tan enrarecidos, tan sobregirados. El tipo es un esfuerzo, no sé si tanto esfuerzo, pero tiene un discurso sencillo. Muy, muy sencillo. Y siempre apela al orden de lo emotivo, pero desde otro lado, cuando él te dice que un jugador está bien, es que te dice, está disfrutando. Sí. Cavani ya está disfrutando. Capaz que un jugador está disfrutando, pero está jugando pésimo, pero cuando él ve que está jugando bien, dice, ya está disfrutando. Lo queremos y estamos contentos que esté con nosotros. La sensación es que está jugando un fútbol cinco, ¿no? Y que son siete tipos que se juntan a comer un asado, a jugar a la pelota, y la están pasando bien porque están jugando bien, y están jugando bien porque la están pasando bien. Sí, pero él creo que entiende mejor que nadie la alegría que es jugar a la pelota. Y todavía defiende eso. Total. Moni, un encanto. Me quedaría 40 minutos más charlando de fútbol con vos por lo menos, pero tenemos que cerrar e ir a la tanda. 13 de junio, entonces, la fecha en donde vos maradona feminismos y diversidades. Sí. Y esto lo publicitamos. Va a ser fatal. Claro. Va a quedar gente afuera. La negra poli decía, siempre tiene que haber gente afuera. No sé si va a quedar gente afuera, pero me parece que es un tema que da, pero para él. Para mucho. Para mucho. Mónica Santino pasó por Algo con R, cofundadora de la Nuestra Fútbol Feminista y directora técnica de fútbol nacional. Gracias, Moni. A ustedes. Arroba Algo con R en Instagram. Arroba Algo y en Bajo con R en Twitter. Esto pasa en La Tribu.